hola aquí les voy a enseñar cómo afinar su calimba solamente necesitarán su calimba un martillo afinador que viene con la calimba y un afinador pondré un link abajo pero hay muchos en internet entonces bueno checamos que la calimba esté afinada pues sí en general está afinada probablemente quieras tocar una canción que está en otra tonalidad entonces hay que cambiar las notas por ejemplo cambiamos un re a un re sostenido para subir tono le pegas abajo y para bajar tono le pegas arriba así de sencillo cuando la barra esté a la izquierda quiere decir que hay que pegarle abajo hay que subir el tono cuando la barra está arriba hay que bajar el tono y le pegas arriba entonces el do digo el re perdón ya está afinado pero me voy a pasar un poco para que vean fíjense cómo le pico como le pego para no pegarle a otras pero como ustedes pueden hay que bajarle arriba es más fácil me bajé demasiado listo casi listo bueno son muy delicadas hay que tener cuidado y paciencia listo ya cuando terminan de afinar traten de enderezarlas un poco esto no afecta la afinación si lo mueven poco para que haya suficiente espacio entre las teclas muy bien y eso es todo así afinas una calimba estén pendientes gracias chau